Los Guerreros del Sur siguen en su pretemporada. El cuadro que está armando el técnico Johnny Chávez tiene una combinación de jugadores que permanecen en la institución un año más y refuerzos conocidos por el timonel. Claro, quedamos en una base, estuvimos con el profe y también ha traído mucha gente que ha estado con él, entonces creo que vamos por buen camino y también faltan por ahí unas tres llegadas más por ahí, entonces creo que ya con eso estamos bien. El trabajo físico con balón es uno de los puntos que destacan los jugadores dentro del trabajo de pretemporada. Bueno, hemos hecho fútbol también, hemos trabajado mucho físico con balón, el profe le gusta trabajar la parte física pero con balón que eso a todos nos gusta la verdad y hoy nos enfocamos en hacer muchos trabajos para pensar rápido. En cuanto al nuevo formato del campeonato, en los Guerreros del Sur le quitan importancia a cómo se jugará y se enfocan en el objetivo de lograr una nueva corona. La verdad es que sea el formato que sea, nuestro objetivo es ser campeones, entonces son menos partidos, por ahí hay bastante gente acá en el equipo nuevo, entonces todos van a tener chance, el profe lo ha dicho, entonces esperamos poderlo hacer de la mejor manera. El nuevo torneo está pactado para comenzar el 16 de agosto.